Lágrima O sea, es que tengo tantas, tantas cosas que escribirle a una persona Y no sé cómo hacerle, no me salen las palabras Bueno, yo tampoco sé cómo escribir las cosas que uno quiere decir, ¿no? Por eso cuando tengo algo importante que decir, hablo ¿Cómo? Sí, que hablo, digo las cosas No sé, creo que es mejor, ¿no? ¿A usted qué le parece? Que sí, que sí, claro, sí Gracias, gracias No, no, no Gracias Muchas gracias Querido Nacho ¿Tú me mandaste esto? ¿Lo escuchaste? Ah, no Está en paraíso terrenal Allá adentro, dos clones de Evas espectaculares A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Oh, pero qué hermosa es una vez Y así sin fuselaje Se la aprecia muy bien Sí, yo estoy esperando a que salga la morocha Quiero que la morocha salga y te da pista Oye, yo me quedo con la morocha ¿Qué morocha? ¿Te gusta la morocha? ¿No te gusta la moroja? A mí me gustan todas ¿Pero qué te gustan todas? Hace mucho tiempo que no estoy con una morocha María, ya estamos listos ¡Ajá! ¡No! Te voy a presentar a mi amigo Nacho Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Ahí está Ahí está Está muy mal para ahogar las penas en leche Ah, no, no, no Es por la acidez Es que todo no... Buenas Buenas Hola, Nicanor Sí ¿No han visto a Nacho por aquí? No, yo no, para nada ¿Y usted, lágrima? ¿A Nacho? Sí Ah, Rosita ¿Pero tú qué haces aquí? Eh, bueno Yo la verdad es que te estaba buscando para decirte, pero No, no creo que sea necesario ¡Momento, momento! ¡Chau, chau! ¡Chau, reina! Yo te puedo explicar ¿Qué me vas a explicar, ah? ¿Qué me vas a explicar? ¡Que eres un mentiroso! ¡No, no! ¡Vuéltame! Es que, es que La verdad es que no entiendo No entiendo cómo me pudiste hacer lo que me has hecho, Nacho, por favor ¿Qué te hice, Rosita? ¿Qué te hice? ¿Cómo que qué me hiciste? Todavía tienes el descargo de preguntarme ¿Tú quieres que te enseñe lo que me hiciste? Te pregunto porque no sé lo que te hice Ah, no, ¿sabes? No Tú eres ¿Qué? Tú eres un mujeriego Gracias, sí Puede ser Tú eres un mentiroso Un estafador Es que, es que tú le estafas los sentimientos a las mujeres Mira, si le vamos a decir a cada quien Lo que cada quien piensa del otro ¿Qué? Te voy a decir lo que piensas ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? No Tú me puedes explicar ¿Qué es esto? Es un beso, Rosita Es un beso Y te digo otra cosa Eres una mujer muy hermosa Y me encantas cuando te enoja Te digo más No, la que dice Me gustan tus besos Me fascinan tus besos Lo que voy a decir soy yo Tú me entiendes Me entiendes Me explico Tú me vuelves loco Tú no entiendes Nada, nada ¿Piensas que te ama, Rosy? Por favor Parece que no los conoces Para ellos solo existen ellos mismos Y el mundo para ellos se divide en dos Ellos y los demás Lo que me extraña es que seas tan infantil Como para creer en esas cosas, Rosy A mí A mí lo que me extraña, María Es que me trates tan mal ¿Por qué me dices eso? Que sabes muy bien que me lastima Lo hago por tu bien Si tuvieras el más mínimo sentido común Me harías caso Ok Ok Está bien No te voy a molestar más Las cosas no se arreglan llorando, Rosy Tranquila, no me vas a ver más llorando Este ramo está incompleto Porque le falta la flor más bella que sos vos, Rosy Y aunque vistas de celeste Espero que tenerte tanto no me cueste Te preguntarás quién soy Solo te diré que estoy mucho más cerca De lo que puedas imaginar Tu admirador anónimo Pero Pero ¿Quién puede ser mi admirador anónimo? Seguro que no es verde No, es celeste Es celeste Ah Permiso Ah Tú ¿Tú estabas por aquí? Sí Estaba por aquí ¿Por aquí? Aquí, aquí Y ¿Has estado trabajando con las computadoras? No ¿No? Me pasé la mañana Buscando flores para regalar ¿Flores? Sí Para Eugenia Hoy cumplimos otro mes Espero que te gusten tanto como me gustas ¿Vos? A mí Tu admirador anónimo Ay Qué bien Gracias Gracias Entonces como Entonces como te dice Su admirador anónimo No se atreve a dar el mordisco Pero está estudiando el menú ¿Qué? Qué bien Espero que te hayan gustado las flores Si quieres verme Te espero en una hora En la puerta del cine de Chopin Ay Dios mío Bueno Parece que mi admirador anónimo Quiere dejar de ser anónimo Ay Dios mío ¿Y si es Nacho? No No voy No 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 voy No voy No voy No voy ¿Y si no es? Ay Diosito Si voy Ay por favor Vigencita Ayúdame Te lo pido Hola ¿Boletería? Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por favor Dos boletos para Amor sin frenos Muy bien Entonces en 45 minutos más o menos Puedo pasar a la taquilla A recoger los boletos Gracias Ay Dios mío Nacho es Nacho Mi admirador anónimo No hay Dios mío Amor sin frenos Amor sin frenos Amor sin frenos Cosita Nacho Es sorpresa Es tan agradable Encontrarte aquí Ay, es sorpresa para mí ¿Qué vas a ver? Amor sin frenos Amor sin frenos Pero mira Qué romántico Bueno, uno sin frenos En las nubes, ¿eh? También tengo mi corazón ¿Entramos? No, no Mejor entra tú Yo Estoy esperando a alguien Ya sé Ay, mujer Amor Mira qué casualidad Rosita vino a ver Amor sin frenos Igual que nosotros Entremos juntos Ya va a empezar, ¿eh? Ay, no Entremos No, no, no No sé qué me está pasando Últimamente, la verdad Pero, pero no sé A veces me da como Como dolor de cabeza Me siento como ¿Te duele el cuerpo? Sí, sí ¿Te duele el cuerpo? ¿Es un poquito de naranja? No, gracias No, pero Se debe estar por resfriar igual, ¿no? Porque el cambio de clima Por ahí hizo mal Tomaste frío Al entrar Ah, eso te mata Sí Bueno, nosotros Nos vamos Sí, sí, sí Vamos a entrar Vamos a entrar ¿Vos venís? No, no Voy a mi casa Oye, tómate una aspirina Métete en la cama Abrígate mucho Toma mucho líquido, Rosita Esto es un imbécil Rosita 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 Imbécil ¿Quién? Ignacio Dome Que es un patán Es un imbécil Es un idiota Un... No Desalmado No, no, no Me invita al cine Y además invita a la novia Y pretende que entremos los tres juntos Es un dos Es absurdo No solamente eso Sino que además Se hace pasar por mi admirador anónimo Única y exclusivamente Para hacerme quedar como una ridícula Como una imbécil No, no Es que es absurdo Él no hizo nada Por favor Por favor, mi camarón No defienda lo indefendible Rosita El admirador anónimo Soy yo Yo le mandé la carta Por computador y las flores